Este es el Give Work Culture que tiene el Great Place to Work y ese es el futuro del cómo va a estar generado y gestionada la persona. Fíjense estas palabras que significa cómo va a comportarse un líder en el futuro. Fíjense qué interesante. Contratando, inspirando, hablando, escuchando, agradeciendo, nutriendo, cuidando, celebrando y compartiendo. Bueno, igualito que nuestros jefes, ¿verdad? Hoy. Pregunta aquí, ¿quién es más factible que lleve a cabo estas conductas hoy? ¿El hombre o la mujer? Fíjense, empatía, escucha, cuidando, reconociendo. Interesante, ¿no? Bueno, los futurologos nos están diciendo que todas estas características de generosidad, imaginación, aceptación y apreciación de un líder en el futuro va a ser mucho más fácil que una mujer las lleve a cabo que un hombre. Por eso es que vamos a ver cada vez más, y es una de las tendencias, a presencia femenina en posiciones de poder. No quiere decir que todos los líderes sean mujeres, pero que cada vez va a haber más. Hoy, pues ya vieron, hay más de seis países en este mundo donde hay mujeres presidentas, cuando antes era una presidenta era imposible. Aquí en América tenemos varias, tenemos tres, ¿no? Y en México por poquito tuvimos, digo en Estados Unidos, por poquito tuvimos una. Este es un video de una futurista que quiero que la escuchen y que habla de por qué la mujer va a poder ser cada vez más líder. ¿Igual? Working with the future is really interesting because, in fact, the future is just not somewhere you go to. You create the future. I'm not a trend spotter, in fact, I'm more what you call a future narrator. I enable people to really create the future and tell a very interesting story about where we are heading for tomorrow. I think, first of all, the way we used to do business will take on a new meaning. Women won't bother to try to get into a male-ruled organization. They will just start their own company because it's much easier. Because if you go into an old-fashioned last-century organization, which was very left-brained, you really won't have a chance in the future. You have to embrace left-brain and right-brain thinking. So really the new company structure will be a whole-brain structure where you welcome the creative class, empathic leadership, co-creation. A man will never ask what you think we should do. A woman, quite comfortably, do that because she embraces the people she works with. They don't work for her. They work with her. And actually, quite recently, I made a global scan on girls and young women by 2020. And we scanned across the world. We looked at Asia. We looked at Arab regions. We looked at Africa, America, and also Europe. And what we saw they all had in common was that they all wanted to see a woman for inspiration for where they were heading in the future. So basically, empathic leadership, female empowerment is where the world is already heading. The empathic leader of 2020, and we already see them around, is the leader that facilitates, educates, inspires, and all of that in ethical packages. This is really the key ingredients in the 21st century cooperation. It doesn't necessarily have to be a woman that leads the organization, but we will see more and more women, in a way, showing the way ahead. Because it comes natural to them to be the empathic, multitasking leader. Well, this is the vision of a futurist. And in the part of the training, what's going to happen? Well, the technology, the training 24-7, when you need it. Tomorrow I'm going to close an event. What can I do today of the client? What can I do today of the techniques? Ahorita, porque mañana a las 7 de la mañana lo voy a ver. No, mira, hay un curso de negociación dentro de dos meses, un diplomado con el TEC. Sí, pero ahorita, ¿qué me das? Lo necesito hoy, para mañana. 24-7, portátil. Me lo llevo, dámelo. ¿Me lo puedes bajar en un MP3? Yo lo escucho, yo lo leo, yo lo estudio. Seguimos con los contenidos tradicionales. En el futuro la gente va a buscar entrenamiento on the go, que me lo pueda llevar. Entonces, el desarrollo de multimedia va a ser muy importante. Y de nuevo, basado es en el estilo de aprendizaje. Hay gente que va a querer ir a un curso a interactuar. Pero va a haber gente que no, porque no aprende bien con las personas. O va a haber gente que dice, a mí me das un video y me duermo. Yo quiero estar en la interacción con la gente y con el instructor. Entonces, entender qué gente puede ser más eficaz para cada medio de aprendizaje. Y de nuevo, las redes virtuales, los grupos de conocimiento y los portales es muy importante. Dentro de poco vamos a tenerle que enseñar a los muchachos habilidades sociales, porque serán muy buenos con los videojuegos y leerán muy bien en la internet, pero no saben interrelacionarse, no saben vender, no saben ser empáticos. Saben chatear muy bien, pero no saben establecer face-to-face contact. Incluso cuando están con ustedes. En el trabajo eso sucede, les tienes que decir, escúchame con los ojos, porque ni te voltean a ver. Y bueno, este es un ejemplo de un proyecto que hicimos en Coca-Cola FEMSA. Dijimos, el portal de aprendizaje, de innovación, lo vamos a tener que montar como si fuera una red social. Hicimos este proyecto que se llama el I-Think, en donde la gente va a poner sus ideas y va a compartir sus conocimientos, igualito, igualito al Facebook. Pero la gente si ya está acostumbrada a ello, bueno, pues lo vamos a hacer para que colabore, básicamente. ¿Cuáles son los futuros roles? Finalmente en RH, hay un tema aquí. Lo humano está regresando a recursos humanos. La gente quiere ser tratada como personas. Entonces, estos roles vamos a ver en el futuro, que en vez de ser el director global de recursos humanos, van a ser el Chief Happiness Officer. El encargado de la felicidad de los empleados. Y si se rían, bueno, hoy en Microsoft en Seattle, este vicepresidente de recursos humanos, que se dedicó a trabajar mucho, en bajar los costos, etcétera, etcétera. Hubo una niña que se llamaba Lisa Brunel, que era la gerente de una directora de clientes, que decía, es que nos tratan muy mal en Microsoft, cómo nos están quitando beneficios, etcétera, etcétera. Le dijo Steve Ballmer, ¿quieres ser la directora de recursos humanos? Vente para acá. Esta niña hoy se llama Lisa Brunel, la Chief Happiness Officer de Microsoft, y la van a ver en los estacionamientos entregando globos. Su misión, hacer al empleado feliz. Punto y se acabó. No otra cosa. Porque si no, la gente no va a trabajar a Microsoft. El Chief Talent Officer, el Chief of Staff, el que se encarga del talento, el que se encarga del capital de salud en la compañía, el que se encarga del conocimiento, el Chief Coach, el que diseña la arquitectura. Y interesante, este VP de contenido digital, esta posición, que por primera vez a lo mejor muchos de ustedes la escuchan, pero es la gente que se va a dedicar a gestionar los contenidos de las empresas en la red social. Este puesto ya está hoy en el mercado, ya lo pueden conseguir, ya lo pueden buscar en Monster. Paga 70, 80 mil dólares, si quieren ir a Estados Unidos. Pero su misión es manejar los contenidos de la compañía en las redes sociales. Y esto, pues este es el futuro, los nuevos roles de la Dirección de Recursos Humanos. Y de nuevo, RH tiene que anticiparse, tiene que demostrar que está tomando el volante y anticiparse a estas tendencias para generar valor con la empresa y con los empleados. Porque la verdad, hay que generar esta ventaja competitiva. El futuro, quién sabe a dónde nos lleve. Espero que en esta hora y cuarta, hora y media que estuvimos juntos, hayan tenido por lo menos raspado un poquito de lo que viene en los próximos 10 años. Y si hayan llevado una o dos cosas interesantes, apuntar, cuestionar a la empresa, implementar, etc. Muchas gracias, buen día. Aplausos. 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 Aplausos.